¿Vale? ¿No? ¿Ah? ¿Tengo? ¿Tengo? ¿Aja? Es mi madre alito sí, yo le abajaré, sin primer lugar en punta de encana. Venga, venga. ¿sí? Venga, madre ya don punta de encana. Sorte. ¿Ah? Sorte. ¿Te sabe de maría, ¿sá? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.